Amigos del canal Mr. Gamer, pues ya estamos por aquí para ver este lote y llevárnoslo más barato. Oh sí, vaya que han sacado lotes chulada, eh. Sí, sí, sí. Bueno, pero antes recordarles código de creador Mr. Gamer en tienda Epic y en Fortnite y que si me apoyan con él, manden correo a sorteosmistergamer.com para llevarse un cofre que puede tener chamacos hasta 800 pavos. Bueno, no son pavos, soy equivalente en skins, en accesorios, en lo que ustedes quieran, mis chamacos. Oh sí, baby. Bueno, aquí estamos entonces. Vamos a irnos a nuestra cuenta principal. Recuerden que debemos de tener dos, principal y secundaria. En la principal vamos a comprar algo tal como lo voy a hacer yo aquí, ¿no? Yo me voy a comprar la skin en cuenta principal y por supuesto no la voy a equipar. Regresamos y nos llevamos las hojas rompecorazones. Oh sí, mira, ahí están, están bien chulitas. Y bueno, le damos entonces en comprar y tampoco lo equipamos, mis chamacos. Ok, y ahora sí, vámonos a cuenta secundaria. Ya estamos en cuenta secu, chamacos. Hasta la voz se me anda yendo de la emoción porque ese accesorio, fíjense, solo nos va a costar 100 pavos. Nada más 100 pavitos. Eso les va a costar ese accesorio. Por ahí ya le ganamos, mis amigos, así como le ganamos cuando ustedes dejan su like y se suscriben al canal, así que no se les olvide. Regresamos a cuenta principal para ver cómo queda el lote. Ok, y en cuenta principal, pues vamos a cancelar la compra, la compra de esta skin. Me estoy arrepintiendo porque sí está bonita, la verdad. Esa combinación rojo y negra es una chulada, ¿verdad? Y esta amiga tiene unos ojos ahí muy, muy especiales, debo de decirlo. Bueno, cancelamos entonces la compra. Ya veremos si regresas, amiga. Sí, claro que sí. Y bueno, ahí está. Y entonces vamos también a regresar o a cancelar más bien la compra de este bonito pico. Sí, de este bonito pico vamos a darle en cancelar. Que este pico hay varios así, digamos, parecidos, ¿no? Este no lo extrañaríamos tanto. Bueno, regresamos. Ajá. Y pues ya tenemos éxtasis al lado. Este planeador que nos costó 100 pavos. O sea que casi regalado, ¿verdad? Y ¿cuánto nos costaría si quisiéramos llevarnos el lote? Bueno, si quisiéramos llevarnos el lote tendríamos que poner 700 pavitos más. Recordándoles que hay otras formas de hacerlo. No es que yo esté mal. Quiero decírselos porque aquí si yo quisiera nada más el planeador que digo. Yo nada más quiero el planeador, papá. Ah, bueno, pues lo haces de esta manera. ¿También te puedes llevar el lote? Claro que sí. Pero a lo mejor ustedes tienen otra manera de cómo hacerlo porque ustedes querían tal vez la skin. Ah, bueno, pues nos lo dejan aquí en comentarios y va a ser un gustazo leerlos, mis amigos. Así que bueno, pues ahora sí me despido. Pórtense bonito, aunque no se porten bien.